bueno señores un momento más estamos empresa navideña fiestecita copista iluminada discoteca y toda la animación de bataca patucada vamos a acercarnos un poquito más a la fiestecita están haciendo un pequeño close-up de toda la buena música ya estaremos preparados gracias sí aquí estamos totalmente en vivo pero la ciudad de corazón engañaste a ver a mi hijo de vida y en la ciudad de la ciudad aún no me da con mis velas la llave de la ciudad en el castell te voy a querer a que me dera que en la ciudad de la ciudad aún no me da con mis velas la llave de la ciudad